El colectivo Plataforma Metropolitana, integrado por grupos que promueven el transporte no motorizado, presentaron la Declaración de Guadalajara para la Movilidad Sustentable, dirigida a los candidatos a gobernador y presidentes municipales de la zona metropolitana. Todo el recurso que se invierte anualmente en infraestructura para el coche, se ha detenido y se invierta en un proyecto de transporte público masivo y en proyectos de movilidad no motorizada. Este grupo ya se reunió con los candidatos a gobernador de Jalisco, pero no obtuvieron respuestas claras sobre soluciones de movilidad. Hasta el momento no podemos calificar las propuestas de los candidatos porque no hay nada claro. Les planteamos cuáles eran nuestras inquietudes y nos respondían de una manera política o demagógica. ¡Gracias!